Pum Pum es el nombre de la obra que la compañía Baubab Teatro estrena en la Feria de Teatro de Castilla y León. Lo hacen en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo y cuentan lo que sucede en la mente de una niña llamada Marieta. Quiere abrazar el viento, acariciar las nubes y volar como uno mariposa. El público de esta feria también ha llenado el espacio a ofecir mientras en el escenario se cuenta la historia de una semilla. Y todas, todas necesitan lo mismo para crecer. Tierra, nubes cargadas de lluvia, sol y tiempo, mucho tiempo. La compañía Venecia Teatro llega a Castilla y León con una versión de la comedia de Molière, Tartufo, el impostor. No, no hay tiempo. Un confesor. Confesión. Confesión. Guajá. En el que se que viva la esencia del teatro, Cristóbal Purchinela. Un aplauso a ustedes. Los títeres son otra expresión del teatro y por eso no podían faltar en esta vigésima edición. Aluda Teatro ha presentado a Cristóbal Purchinela al público del Palacio del Montarco. Y terminamos este resumen con el espectáculo de Wolves por las calles de Ciudad Rodrigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!